El Frente Campesino de Chihuahua La calle Aldama fue cerrada en el tramo entre las calles Carranza y La Guerrero para esperar una respuesta a las autoridades, por lo que manifestaron que estarán ahí hasta que el gobernador o bien la Secretaría de Desarrollo Rural los atienda. Queremos que nos apoyen. Básicamente es apoyo alimenticio. Apoyo alimenticio y también para el ganado, para poder sembrar lo poquito que queda ahí. No se está hablando con la verdad del campo de Chihuahua. ¿Cuántas familias son las? 1.300 familias, les hemos solicitado. Hay puertas cerradas en desarrollo rural. Ahí tienen las relaciones de la UNTA del Frente Campesino de Chihuahua y no hemos tenido ni siquiera una tensión, ni siquiera una tensión. Se están yendo los apoyos para otra parte o quién los está recibiendo. Nuestra gente no ha tenido apoyos. ¿Cuántos municipios han sido? Son siete municipios de la zona centro-sur del estado de Chihuahua que comprende Aldama, Chihuahua, porque ahí está la Ciudad de los Padres, Aldama, está Mioqui, Rosales, Saucillo, Camargo, Julímez, La Cruz, Naica, todas esas partes de familias campesinas, de familias de las comunidades, que hay una gran necesidad, una necesidad tremenda. Con información de Elena Trejo, TV Diario.